Vamos a ver si SkyJay vino a Querétaro a firmar la revancha o si Leaf termina dando un golpe de autoridad de decir vienes a Querétaro y a Querétaro lo respetas mi estimado SkyJay un mag que justamente causa mucha expectación tomando en cuenta también el seeding SkyJay está seguido para ganar el torneo, Leaf está seguido como el tercer lugar pero algo que nos ha dejado sobre todo este torneo es que el seed a veces termina siguiendo para dos cosas hemos visto sets bastante interesantes en este torneo y este no podría tener su experiencia la verdad es que los top sets han estado a la orden del día en el torneo de hoy por ejemplo, te viene a la mente el más ahorita es Pineda contra Emil el main Zelda que ahorita estuvo en top 8 si no, se quedó una de top 8 creo pero aún así mandó a Pineda a su casa en top 12, o sea, lo dejó en top 12 a Pineda igual también Pineda, pues también siendo uno de los mejores jugadores de aquí de Querétaro pues no se esperaba el off set yo creo así es, y Emil pues ahí causando mucha expectación entre la banda y mucho apoyo, me tocó este, ver parte y castear parte de sus matchs contra SuperDog y toda la banda puñándolo y hasta el último ese, ese trade de Spikes estuvo rarísimo yo estaba viendo y todo ahí con el que me puse en la boca pero bueno mi querido Bob Sebas ahora vamos a esta winner's final SkyJay contra Emil venga vamos a ver que tal escuchamos a la banda de Querétaro apoyando con la matraja Tsunai al buen Emil sacando todo el hype, todo el ambientazo acá en Mijarón pero bueno, ahí la dejando parcial terminó haciendo para SkyJay que ya dejó un 89% de daño guardando la orilla como todo un animal literalmente hablando me hace la luna no tomando para Pineda que en este momento trae el buen SkyJay vamos a ver que Emil de alguna manera logra responderla SkyJay la busca, la presión con los aéreos pero SkyJay rápidamente se escapa de la situación ahora poniendo después a su favor aún así vemos que SkyJay ahí viene con el juego de aéreo busca ahí meterle otro opel y pues no lo logra y ahora le toca a Liv tratar de responderle a esta situación 130 de daño que en este momento tiene Incineroar y pues vemos que la ventaja que en este momento tiene SkyJay está siendo cada vez más grande es más grande ahí SkyJay y aguantando mucho muy bien, muy bien firmado ya con un 130% de daño dos stocks de ventaja para el de Puebla ahí la encarnó la bastante cortina y se quita la espirita y termina quitándole la stock al buen SkyJay y pues sí, vemos un poquito con ese daño yo pensé que ya era una situación más comprometida para Liv aún así 38 de daño de esa última vida vamos a ver si le responden le dan un poquito de piche hasta el 82 y pues vemos que ahora lo casen ¡oh! está concursado y se nos va para el infierno el buen Liv ¿eh? ¡oh! el primer juego SkyJay desde aquí escuchamos como la gente empieza a apoyar a Liv pero pues vamos a ver si le sirve se la jugó SkyJay y le terminó saliendo una jugada bastante arriesgada lo que es hacer un cross chop afuera del stage sin embargo midió bien la ubicación de Liv y terminó firmando la match de manera anticipada vámonos en corto a esta segunda match no va a haber cambio de personaje repetimos SkyJay contra Peach vamos a ver si el buen Liv termina dándole la vuelta repetimos en el paro del chiquito el paro del chiquito y pues bueno este 40% de daño que le saca Liv en menos de 10 segundos que llevamos de juego y pues bueno ahora ya con el revenge esto puede cambiar en cosa de nada como podemos ver y pues ahora la ventaja la tiene en este momento SkyJay igual tiene todo control del escenario en la parte izquierda Liv se recupera de forma sencilla y ahora busca ahí las opciones con el nabo busca ahí el snipe y pues ahí aprovechándose de Liv muy bien este por parte de Liv para darle esa primera vida a SkyJay Liv en ventaja ahí SkyJay metiéndole al lado oscuro potenciado con el revenge para sacarle mucho daño ahora si no le alcanza a quitarle stop y ojo que Liv está aprovechando teniendo solo la no gran win eh... débil o medio por así decirlo pero fue suficientemente fuerte para ir a hacer esta la verdad es que si yo creo que Liv no esperaba esa opción y a lo mejor buscaba a Tergi ahí para otro lado y en Tosta que aprovecha muy bien SkyJay para mandarlo por la parte de arriba del stage y en menos de 10 segundos ahora sacando de casi 100% lo cheándola rapidísimo dándole una vuelta de Tosta potente a SkyJay y haciendo una serie de opciones para meterle un poco de daño al Lido aún así ganando buen momento y si en este momento SkyJay está sacando ahí la revancha de Corrito Hardball pero aún así vemos que Liv ahora empata la situación al menos en los tops porque el porcentaje esto está peligroso y más porque Incinderor ya tiene Revenge ahí le saca hasta el 160% de daño de... de un magazo ya verdad y pues aquito ahí de las conversiones con el Downhill a el C que es el de Incinderor Uy, digo que casi cae en este match que ya han ido muchas veces contra Raúl bueno, contra Liv no ha funcionado hasta ahora y pues este... eh... le ponen con el Alolan Whip de Incinderor llevándose el gol SkyJay Segunda match en favor de SkyJay jugando bastante rápido bien Liv mejor adaptado en esta... en este segunda match pero SkyJay entrenó dándole una vuelta de tuerca bastante interesante reversiando una situación que parecía en favor del de... del de Querétaro y pues bueno, vamos a juego 3 en esta Warriors Finals para ver quién se nos va a la gran final ¿sí? hay cambio de opinión ¿no? realmente no yo pensé que Liv va a lo mejor probar con otro mono y pues... al menos sacara a Daisy pero no sacó a Peach seguimos con Peach este... a ver qué tal le va al buen este... al buen Liv en esta tercera match Vámonos ahora nada más y nada menos que a Town & City vamos a ver si este counterfeit escenario le sirve al de Querétaro y luego tú y ojo ahí con el Revenge que ya tiene cargadito SkyJay 56% de daño que le empieza a sacar el buen Liv y de nueva cuenta el Revenge esto está peligroso eh una Lola en Rift y esto puede ser KG eh y más el Town & City que es un escenario que sabemos que a SkyJay le encanta este stage le encanta y lo disfruta bastante sabe cositas el buen SkyJay y aún así vemos que... que Liv tiene la ventaja parcial porcentual vamos a ver si no va a mantenerlo tenemos ahora la Lola en Rift de parte de SkyJay para sacarle ya un 74% de daño y con este pack se la quería llevar muy buena Lola en SkyJay le dejó el nado ahí para afuera y se alcanza a jugar con todo pero con ese caso de mujer se va a terminar llevando muy bien el buen Liv hay el spacing de Liv en Hong Kong muy... muy este... muy bien espaciado ese... ese valker, ese caderazo y pues vemos que ahora SkyJay empieza a tratar de responderle busca ahí la forma de cerrar el Stock pero Liv no se deja 48% de daño que en este momento tiene Gimelor hay muy bien el roll leído por parte de Liv y pues ahora llevándole hasta 72 Stock me trae un presión de que yo voy a Sebas y en este momento 99% que tiene el de Puebla ya lo subió hasta el 113% lo agarra, Liv hace un back throw y sí, fue lo suficientemente fuerte para llevarse el Stock de Liv aún aquí Liv estrenando Stock y SkyJay ya con 136% de daño tiene todo que ganar y nada que perder el de Querétaro para llevarse la primera match pero mejor no digo más porque una de esas terminó echándole la sala al Cueno de Liv como dice en este momento 2 2 Stock P y casi casi lo lleva al límite del Ablazo bueno, vemos que en este momento el movimiento de Querétaro tiene 55% de daño y aún así no puedo decir que lleva la ventaja porque SkyJay con Bull Rage es peligroso y pues vamos a ver si Liv cierra el Stock rápido y vemos que le cuesta trabajo y ojo que ahora Liv empieza a dar los primeros golpes de esta última vida y pues vamos a ver ahora el Revenge cargadito por parte de SkyJay que ahora está en Grand Final y ahora sí que sacando ahí el la K está sacando ahí el Cobra a nombre de Puebla y pues bueno, muy bien por parte de SkyJay que ahora está en Grand Final tocará a Liv esperar ahí en la Loser's Final entre el Super 2 o Green y ya, ¿no? y ya, prácticamente se estaría cociendo este arroz de la LCA trimensual aquí versión de otoño, aquí es otoño en japonés si no me acuerdo aquí es otoño y la verdad es que muy variado el top 4 ya tenemos Puebla, Querétaro, Ciudad de México y San Luis Puerto Rico haríasqujets con la vida agregge agregge Gracias.